Ayer que hablaba yo con Larry Finn, que es el presidente de BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, como se piensa que nada más es financiero y administrador de fondos, pues no hablamos de eso. Prácticamente. Hablamos de cómo vemos la situación en el mundo. Él es politólogo y le decía yo que el principal problema de Estados Unidos, el principal problema no era económico, no era desde luego su debilidad militar, si destinaban la mitad de su presupuesto a la industria bélica, su principal problema era esta crisis del fentanil, por la desatención y por el abandono a los jóvenes. Y que había que atenderlo así, atender las causas, no querer resolver las cosas nada más con el uso de la fuerza. Y le decía que ellos tenían, y se debe de respetar, como costumbre, el que los jóvenes se tenían que ir de la casa. Y que a veces se iban de la casa y les faltaba amor a Papacho. Y ese vacío querían llenarlo, buscaban llenarlo con el consumo de las drogas. Entonces, le decía, ¿por qué no desean andar un plan para que los hijos se queden cuando menos dos o tres años más en la casa? Y que el Estado otorgue becas a las familias, porque eso les va a ayudar mucho. Nosotros tenemos, por nuestras culturas, algo excepcional en nuestras familias. La familia mexicana es de las familias más integradas. Y cuando tenemos problemas con jóvenes es, entre otras cosas, por la desintegración de las familias. Pero la familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Le platicaba yo, no sé si haces eso, platiqué aquí. Porque ya cuando uno llega a determinada edad se repite mucho. Pues tú me vas a decir, Jesús, si ya lo conté. De cuando comí hace poco con Cuauhtémoc, blanco. ¿Aquí lo conté? ¿De los hermanos? Sí, 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 ya lo conté. De mis bebés, que dijo la mamá. Sí, de más de 40 años. O sea, no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa. Por eso también abusan. Y se quedan más en la cuenta. Pero eso nos ayuda mucho. Yo atribuyo a la profundidad de nuestras culturas el que haya menos consumo de droga. Entre más cultura, bueno, en las comunidades indígenas no hay consumo de droga. Yo fui jefe de gobierno aquí en la ciudad y siempre doy a conocer que Emil Palta, en Xochimilco, en Tláhuac, en aquel entonces, las comunidades donde había más vida comunitaria, donde hay más vida comunitaria, menos delincuencia. Me acuerdo que en aquel entonces, en Emil Palta, era un delito, un diario. Y teníamos una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, en donde ya había más desintegración de las familias, en el centro de la ciudad y demás, en otras colonias, muchísima delincuencia. Entonces, le decía yo a Larry ayer ¿por qué no implementan algo que tenga que ver con becas? Porque eso les va a ayudar. Porque no se trata de que no llegue el fentanilo. Estamos todos ayudando para que no llegue el fentanilo. Todos estamos ayudando. Gracias.